Ayer fue el Día Mundial de los Humedales y hoy estamos entonces transparentando la importancia de este tema. Para seguir abordando entonces este tema nos acompaña Matías Riffo, vocero de Salvemos el Santuario de Lenga. Ahí está con nosotros. ¿Cómo estás Mati? Qué gusto que puedas estar en este enlace a esta hora de la mañana. Hola, hola. Aclarar algo. Salvemos el Santuario de Ubalpén. Ah, ya. Aquí tenemos en la pauta Lenga. Ah, ojo ahí, chiquillo. Entonces salvemos el Santuario de Ubalpén. Vamos a cambiarlo aquí en la pauta. Oye, cuéntame una cosa. ¿Hace cuánto tiempo que estás como vocero de esta importante causa para Ubalpén? Mira, aproximadamente hace unos tres años y medio, casi cuatro años, llevamos dentro de esta organización que es Salvemos el Santuario de Ubalpén, que nace como la Coordinadora Territorial de Ubalpén y luego muta en esta campaña social y comunitaria por todas las falencias que ocurren dentro del Santuario de Ubalpén, incluyendo también el humedal de Lenga, que es parte del santuario. Claro, o sea, parte de toda esta gran causa también está el Santuario de Lenga. ¿Cuáles son las principales falencias que hoy día le afectan no solamente al Santuario de Ubalpén, sino que también, como dices tú, a Lenga? Sí, mira, yo creo que una de las grandes falencias que estoy escuchando en la mañana, Diego, que también es compañero nuestro de organización, la gran desfalencia de esto son la falta de fiscalización desde las distintas instituciones que deberían salvaguardar estos espacios naturales, tales como Seremia Medio Ambiente, la Superintendencia, respecto al futuro de todo este ecosistema. Bueno, lamentablemente podemos ver que en Ubalpén y en todo el Gran Concepción, yo creo, los humedales urbanos son los humedales que están más desprotegidos respecto a las actividades antrópicas, por lo mismo se ve la gran sequía que se está viendo ahí en las imágenes del humedal de Lenga, que hoy en día se encuentra amenazado también por distintas actividades antrópicas, plantaciones de espinos forestales, que absorben el agua, por lo tanto también perjudican y se puede ver también con la sequía que está ocurriendo dentro del humedal de Lenga, que es uno de los más críticos ecosistemas que tenemos acá en la comuna de Ubalpén. Sí, ¿cuáles son los factores que hacen que esta sequía se vea hoy día mucho más amenazada, aparte, cierto, de la forestación? Sí, mira, una de las grandes temáticas que pudimos tratar el día de ayer, nos juntamos con todas las instituciones y pudimos conversar también respecto al cambio climático, es una actividad que se está desarrollando hace bastante tiempo y cada año se va viendo más seco el humedal, el año pasado estuvo con un 90% de sequía, hoy ya lo vemos casi un 100%, y es una de las cosas que está ocurriendo por las distintas actividades antrópicas, modificaciones de causas que se han utilizado también para construcciones ilegales dentro del santuario de la naturaleza, que nosotros también hemos podido denunciar, lo que mencionaba anteriormente respecto a la plantación de pino eucalipto que se hace en distintas zonas que absorben las napas subterráneas, por lo tanto también se produce esta sequía y también el cierre del paso en donde se junta el agua salada con el agua dulce, sabemos que este humedal recibe agua salada y agua dulce también y como no tiene una pasada, no hay ninguno de los dos tipos de agua dentro de estos humedales, entonces esa es la gran diferencia que tiene de los otros humedales urbanos que son solamente de agua dulce porque están instalados dentro de un cierto ecosistema, acá tenemos otro mecanismo que lamentablemente no se ha podido utilizar y es lo que produce esta gran sequía del humedal de Nenco. Me gustaría que me comentes también en qué consiste la junta de agrupaciones que se vivió por ejemplo el día de ayer, qué temas se tratan y cuál es la importancia de trabajar fusionados, de trabajar en conjunto y no de manera aislada. Sí, mira, ayer se reunieron, bueno, la Municipalidad de Hualpenes en conjunto con distintas instituciones como Seremio y Medio Ambiente, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Agua, Obras Marítimas, Sindicato Pescador y Organizaciones Sociales para poder ver cuál es el futuro de esta humedal. Era una actividad que se estaba haciendo en el marco de un encuentro de los CORE desde el lado ambiental y desde ahí se pudieron sacar algunos acuerdos respecto a la comunicación. Acá lamentablemente uno de los problemas más grandes que han habido desde las organizaciones comunitarias y también desde las instituciones es la falta de comunicación. Cuando uno hace denuncias en las instituciones lamentablemente se traspasan las responsabilidades entre unas y otras. Entonces eso es lo que realmente ha perjudicado todo este tiempo las luchas ambientales en la comuna de Hualpenes y yo creo que en el gran concepción. Rescato algo que decía Diego anteriormente respecto a la frustración y es, lo hacemos también ver, respecto a la lentitud que han tenido estas instituciones en poder actuar respecto a este humedal de lenga. Nosotros lo venimos a denunciar hace más de tres años que el humedal se está quedando seco y hoy día cuando el humedal ya está completamente seco estamos haciendo esta mesa de crisis del humedal que lamentablemente debería haber sido de forma preventiva, que es lo que nunca se hace. Entonces de esa forma nosotros estamos trabajando ahora como un acuerdo mayoritario de parte de todas estas instituciones en una mesa de crisis o la mesa de emergencia, en donde se van a llevar algunos proyectos de restauración, por ejemplo, algunos proyectos de emergencia con los locatarios y con las personas que habitan en el lugar de Lenga y también lo ocupan como una zona productiva, como lo son los sindicatos de pescadores. ¿En qué consiste esta mesa de crisis y hace cuánto tiempo se forma? Mira, esta mesa de crisis o mesa de emergencia se debería haber formado ayer. Ayer se plantearon estos temas, quedaron en el acta desde la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, junto a los Cores, por lo tanto se debería llamar desde esta semana a la próxima a un segundo encuentro donde ya se establezca la responsabilidad y las tareas a partir de estos espacios. Lamentablemente ayer conversamos con los pescadores y nos mencionaban que ellos han participado en ocho encuentros similares, también yo en mi calidad de vocero de Salvemos el Santuario hemos participado en varias de estas iniciativas donde nos juntamos con las instituciones, pero lamentablemente pasa el tiempo y nunca hay algunos acuerdos, nunca hay trabajo, entonces estamos acá para presionar también desde nuestros movimientos sociales a que se realice sí o sí esta mesa de trabajo, que se pueda trabajar y elaborar algún plan de emergencia respecto al humedal de Lenga porque es un ecosistema tan frágil que aparte de entregar servicios ecosistémicos también entrega sustento a las familias, ya que dentro de este humedal hay personas que guardan los botes, por ejemplo, que los tienen ahí, que tienen que llevarlo al mar y no tienen cómo, entonces los botes quedan en plena seguida. Sí, a mí me gustaría también plantear ese tema, de qué manera es que afecta a las personas que viven directamente en estos lugares, qué se conversa, qué se habla con la gente, las principales problemáticas las que se ven sometidos justamente por esta sequía. Sí, mira, las principales problemáticas respecto a la gente de Lenga, uno, lo principal es el olor, que es un olor muy fuerte que denuncian las personas que viven en ese sector, ya sea por la sequía de esta humedal, por especies que han muerto dentro del lugar, entonces provoca un olor que es muy fuerte, sobre todo a las casas que colindan con este gran humedal. Lo segundo también, respecto a las actividades productivas, los sindicatos de pescadores, y las personas que viven de la pesca artesanal, plantean desde la Ferepa también que es necesario recuperar esta humedal para el tema de los barcos, los barcos con distintos botes o embarcaciones más pequeñas, no barcos no, embarcaciones pequeñas, para salir al mar. Ellos los guardaban en ese lugar, ahora los botes y todo ese tipo de cosas están en la sequía completa, sin poder salir, entonces es muy difícil este tema. Y lo otro también afecta mucho en el tema turístico, ya que esta fecha, en temporada estival, llegaban muchos flamencos, muchas aves migratorias, lo que a las personas también les llamaba mucho la atención, e iban incluso a ver a los miradores de Lenga, todas las aves migratorias que llegaban a este sector, y ahora lamentablemente no están llegando. Y al ser un terreno que presenta mucha sequía, los perros que están dentro de ese lugar, los perros que ya están asilvestrados, que son perritos que han botado las personas lamentablemente, se están comiendo los polluelos, se están comiendo los huevos, entran a cazar distintas aves, entonces también es preocupante, y quizás el llamado a todas las instituciones, como el SAC también, a que se hagan presente respecto a esto, que no es una problemática que nos afecta a nosotros como humanos, sino que también a todas las flores y fauna nativas del lugar. ¿Cuáles son los puntos importantes para poder recuperar este santuario de la naturaleza? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, para nosotros lo más importante dentro de esto es la comunicación, como mencionaba anteriormente, tener una mesa de trabajo, una gobernanza que nos permita desarrollar distintos tipos de iniciativas para proteger estos sectores, y también la actualización del plan de manejo. Esa actualización del plan de manejo data de algunos años atrás, no se ha actualizado ese plan de manejo, y es donde aparecen todas las acciones o actividades que se pueden y no hacer dentro de un santuario. Lamentablemente, los planes reguladores comunales o los sistemas de planificación que tienen las municipalidades, o estos entes fiscalizadores o entes ambientales, no están preparados para llevar a cabo estos usos de suelo o modificar estos usos de suelo para la protección. Entonces, nosotros abogamos a eso, a participar de las herramientas e instrumentos de planificación para también desarrollar distintos tipos de propuestas, no solamente quedarnos en el negacionismo de que no queremos esto, que no queremos esto otro, sino que también generar propuestas y poder conversar con todas las personas afectadas dentro del sector y generar propuestas conjuntas. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de este plan de manejo? Mira, el plan de manejo para nosotros es muy importante, ya que, bueno, uno de los grandes ejemplos que se han vivido es por no haber un plan de manejo en el santuario de la naturaleza. Podemos ver la teta norte completamente pelada. También podemos ver las construcciones ilegales que se están haciendo dentro del santuario. Entonces, no habiendo plan de manejo, se realizan actividades que no deberían realizarse dentro de un santuario de la naturaleza y tampoco se priva o se pasan por estudios de impacto ambiental. Al no tener un estudio o al no tener un plan de manejo actualizado, estamos trabajando con un plan de manejo muy antiguo, entonces no se han caracterizado y no se han realizado a través de una línea de base toda la flora y fauna que existe en el lugar, lo que presenta más fragilidad respecto a temas ecosistémicos, entonces no se ha podido actualizar y lucidar ese tema, por lo tanto se están desarrollando ese tipo de cosas. Y asimismo, por ejemplo, hace aproximadamente dos años se abrió un proceso plan regulador en el municipio de Hualpen, en donde se plantearon algunos usos de suelos residenciales dentro del santuario de Hualpen, permitiéndose la construcción de viviendas. Por lo tanto, eso también responde mucho a lo que dice un plan de manejo. Claro, a mí me gustaría también hablar de la importancia y hoy día comentarle a la gente de la fragilidad de la que tú hablas y de la que ustedes justamente como agrupaciones son testigos y que no se sabe y que no, obviamente, nosotros no lo reconocemos porque no estamos ahí. Sí, bueno, todos podemos ver que con la sequía comienzan los dolores, de repente podemos ver también en las imágenes que es como lo más visual, la verdad, y es lo que se ve, lo que las personas pueden ver respecto a lo que está pasando en las tetas del Bío Bío, que se está desarrollando actividades forestales. Imaginémonos una localidad que está a metros de una forestal, es un tema muy dañino para el medioambiente, sobre todo por la sequía y las casas hídricas que existe hoy en día, en donde el agua es uno de los tesoros más preciados y lo estamos perdiendo por la codicia del dinero y es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer entender a las personas y también ha tenido gran revuelo esta campaña de Salvemos el Santuario en Hualpen por la gran cantidad de personas que se identifican también con este sector natural. Yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona acá de la comuna, incluso no de la comuna, sino que de otras comunas, todos conocen lo que es Ramuncho, lo que es Lenga, entonces muchas veces... De los lugares más importantes que tenemos en la región para disfrutar y para recorrer, ¿verdad? Exacto. Yo creo que acá en el panel yo creo que más de uno ha ido a esas playas, ¿no? Yo creo que todos. Es como parte de las actividades que tenemos desde pequeños, que nos han inculcado nuestra familia, entonces cómo poder darle el valor que realmente se merece y no destruir lugares que son tan importantes para nuestra historia. Exacto. Nosotros por lo mismo venimos trabajando durante tantos años, de repente, bueno, al principio haciendo el loco en la feria, con un megáfono nos parábamos a entregar afiches, la gente no entendía qué, están gritando estos cabros ambientalistas la cuestión, pero ahora ya estamos, bueno, maduramos ya respecto a lo que es una organización, tenemos más vínculos, estamos trabajando también con abogados, que aprovecho de mandar un saludo a la ONG Defensa Ambiental, quienes son los abogados ambientales que no solo nos están colaborando en las distintas causas legales que estamos llevando, no solamente en un humedal de lenga, sino que también nos están colaborando en el humedal vasco de gama, en el humedal price, por lo tanto estamos tomando este tema ambiental, no solamente como un tema individual de un humedal, sino que también como una problemática en general, por lo mismo estamos participando del proceso constituyente, entregando distintas observaciones, iniciativas populares de ley, para que se puedan discutir también en la asamblea o la convención constituyente, porque no es solamente un tema de leyes, sino que también es un tema de derechos de la naturaleza que deberían ser consagradas como sujetos de derechos. Sí, Mati, también preguntarte a lo largo del trayecto que llevas trabajando como vocero de este santuario y de este lugar, ¿cómo es para ti también la experiencia de verte muchas veces enfrentado a violencia, a la poca conciencia? Aquí mucha gente realmente no está ni ahí con este tipo de causa. Sí, mira, la verdad es que el tema ambiental siempre causa mucho revuelo y se pelea desde el corazón. Yo siento que la gente tiene mucho sentido de pertenencia con el tema ambiental. Lo que sí, hemos recibido muchas amenazas de parte de algunas personas, que no las voy a nombrar, hemos recibido algunas amenazas telefónicas, amenazas por redes sociales muchas veces, y eso es lo que a nosotros, como que nos causa un poco de espanto, pero seguimos fuerte y seguimos adelante, llevamos más de cuatro años luchando por estos sectores, no estamos solos, sino que estamos trabajando por la comunidad. Acá en Guadalpén se ha hecho un trabajo hormiga, desde que no se sabía lo que era un santuario, hasta ahora que yo creo que si le preguntamos a cualquier persona que está pasando en el santuario, le dicen van a construir casa o quieren construir casa, lo están destruyendo. Entonces es un trabajo hormiga que es muy bonito, un trabajo que llevamos hace bastante tiempo, que no es solamente protestar, sino que también estamos trabajando en iniciativas educativas, por ejemplo, estamos trabajando en una escuelita popular en Lenga, todos los sábados, para ir para los niños y niñas que quieran participar. Estamos trabajando con niños y niñas para hacer educación ambiental, estamos trabajando en distintas iniciativas municipales, por ejemplo, participando también en las fiscalizaciones, generando denuncias, trabajando en proyectos, en propuestas, entonces no nos quedamos solamente en el negacionismo, como decía anteriormente, sino que también estamos proponiendo un modelo sostenible de vida a través de la educación ambiental, que para nosotros es uno de los ejes fundamentales para las nuevas generaciones que pueden aprender sobre todo lo que nos rodea. Nosotros agradecerte esta conexión, el poder conversar contigo, saber lo que está pasando hoy día justamente con este santuario de Guadalpén y con Lenga, creemos que hacen un trabajo que es arduo y que sin duda muchas veces es súper negativo cuando realmente no hay una toma de conciencia general. Y nadar contra la corriente, con la lentitud de los procesos también y con la poca conciencia, yo creo que debe ser muy desgastante para ustedes, así que agradecer. Apoyar un 100% desde mi vereda también lo que se necesita, aquí estamos para poder acompañarlos en todo este proceso. Muchas gracias por hoy día estar con nosotros.